...puedan disfrutar de este maravilloso espectáculo Carnaval de Tacna 2013, Integrando Cultura Están las damitas y los varones de la agrupación Imparables No hay imagen con esta morenada Animando, alegrando al público que se osita el día de hoy En la avenida Cusco, hoy por hoy, la avenida de la integración De la integración nacional internacional Fuerte de la capital de la República, integrante del jurado Conoceró también ampliamente de todo tipo de danzas y concursos De alguna manera, a la profesora Rayda Calleye Tello Que pertenece a Tacna Y al doctor Jocho Ócar, que también pertenece a Tacna Son los integrantes del jurado calificador De que avancen, que en esta última tribuna Está el jurado calificador Donde ustedes tienen que demostrar Toda su capacidad Y todo el ritmo de la danza ¡Papá! ¡Váganlo, papá! ¡Váganlo! ¡Váganlo! ¡Papá! Volcate tocará Но lo que en esta última tribuna Creo que no DOTA ¡Váganlo, papá! ¡Váganlo, papá! ¡Váganlo, papá! Porque muy sorprenderá Pantone, prohogénlo puedan olvidar la calificación repetiva. ¡Avance, avance! ¡Fuerza Moreno! ¡Avance es un pasacalle! ¡Fuerza Moreno! embajen con la morenada en sus trajes, que por supuesto llama la atención de todo el pueblo casitete a lo largo de estos 5 kilómetros, es el recorrido más largo de América Morena. Se realiza aquí en Tana, donde comienza la patria y termina el Perú. No sé pararme de ti, no soy nunca, prefiero la muerte estar sin ti, no sé pararme de ti, no soy nunca, prefiero la muerte estar sin ti. Que nos importa, que no es la gente que canta, que no vas a volver a tus padres y a tu juan. ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! Es la gran parada internacional, el carnaval integrando culturas e integrando pueblos. Lula de hoy. , Avance. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!